Desde México, gracias. Yo quiero regresar aquí, no sé tú, yo quiero regresar otra vez. ¡Gracias México! ¡Cabalga! Muy buenas a todos fanáticos del wrestling, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra Retro Review. Sí, ya tenías hasta hablar de esta maravillosa sección. Hacía más de dos meses que no hacía una Retro Review y me moría de ganas. Hoy es una ocasión especial, no hablamos de un pay-per-view, sino de un show semanal. Ya que este fin de semana WWW celebrará un live el sábado en Monterrey y el domingo en la Ciudad de México, he decidido revisitar la vez que la compañía celebró por primera y única vez un show semanal en Latinoamérica. Os hablo del episodio de Raw del 17 de octubre de 2011. Sí, como lo escucháis, WWW hace 11 años celebró un Raw y además un SmackDown en la Ciudad de México. Si queréis que haga la review del SmackDown para este viernes, dejar 10.000 likes en este vídeo y yo os lo traeré, ya que fue la única vez que un Raw y un SmackDown se celebró en México, como también en Latinoamérica entera. El show se celebró el 17 de octubre del año 2011 en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Tengo entendido que en el año 2009 la WWW tuvo un gran boom en México, ya que lo pasaban por televisión abierta. Entonces la compañía aprovechó ese gran boom para hacer estos dos shows semanales, Raw y SmackDown, en México. Además, por lo que me han dicho en Twitter, la WWW tenía planeado grabar más shows televisados en México, ya que es un gran mercado de lucha libre, pero cuando vieron que a las afueras del Palacio de los Deportes la gente vendía mercancía pirata, no quedaron muy contentos y al final nunca más realizaron un evento televisado en México. Sí que han hecho live shows, eventos no televisados, pero eventos televisados únicamente hicieron en el año 2011 el Raw y el SmackDown. Así que hoy hablaré acerca del show rojo y si apoyáis mucho este vídeo, el viernes hablaré acerca del show azul del mismo fin de semana. Cabe recalcar que los shows se grabaron un fin de semana y luego se emitieron la semana posterior, el lunes Raw y si no me equivoco el jueves o viernes SmackDown, bueno no me acuerdo en 2011 en qué día transmitían SmackDown. En Twitter además publiqué un tuit en donde incitaba a mis seguidores a que me compartieran su experiencia en el programa o que me compartían alguna foto. Así que cuando termine de resumir y analizar el programa comentaré la experiencia o la opinión de los fanáticos que asistieron aquella noche a dicho programa. Ahora sí, centrándonos en el show, presentan la intro de Monday Night Raw y vemos el Palacio de los Deportes, la gente muy pero que muy entusiasmada. La escenografía está decorada con el logo, bueno, la bandera de México. En la mesa de comentaristas en inglés estaban Michael Cole y Jerry Lawler y en la española, por supuesto, Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez, ya que meses antes Hugo Sabinovich había sido despedido. Su último paper, si no me equivoco, fue Money in the Bank 2011. Eso comienza con Justin Roberts presentando al gerente general interino y vicepresidente de los talentos de W, W, YOLANINATIS, en medio de abucheos. Nos presentan un vídeo promocional de lo ocurrido la semana pasada con Triple H. Él era el director de operaciones, pero la gente no lo aceptaba. Entonces el chairman de W, 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 Beast McMahon anunció que Triple H ya no sería el director de operaciones y que YOLANINATIS se convertía en el gerente general interino. Entonces YOLAN arranca la promo diciendo, ¿qué pasa en español? Y dice que hoy regresa Rey Misterio, aunque Rey Misterio no aparece en el show. Ni modo. Pero bueno, en fin, él dice que mientras esté a cargo hará todo lo posible por mantener todo el orden en W, 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 y pide que lo disculpen por los errores cometidos, ya que la semana pasada despidió a Jim Ross. Así que anuncia que trae de vuelta a Jim Ross. Sí, parece que tenía el trastorno de bipolaridad del beat show. La semana anterior lo despide y ese día lo trae de vuelta. En fin, Jim Ross, el Hall of Famer, está de vuelta en la mesa de comentaristas. YOLANINATIS se disculpa ante él y ambos se dan un abrazo. Mientras tanto, Michael Cole se burla de Jim Ross. Se pregunta a ver cómo llegó a México, ya que según él, la gente de Oklahoma no tiene papeles. Y para rematar, YOLANINATIS anuncia el evento estelar de la noche. Michael Cole y el campeón de W, 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 Alberto del Río, contra John Cena y el Hall of Famer Jim Ross. Michael Cole luce bastante preocupado, pero aún así está enfadado. Le tira mierda a Jim Ross y más de lo mismo con el vaquero de Oklahoma. Esta sería la época en donde YOLANINATIS empezaría a tener más protagonismo en televisión, ya que, como decía, se convirtió en el gerente general interino. Y la verdad que para mí era un tío súper pesado. No soportaba su voz y era el típico lameculos de Vince McMahon que nadie quería ver en televisión. En la primera lucha de la noche se dio un combate de tercias. Mark Henry, Christian y Cody Rhodes se enfrentaron a Randy Orton, Seamus y John Morrison. Quien recibe la mayor ovación es, sin dudas, Randy Orton, superando al campeón mundial peso pesado. El asesino de leyendas era muy querido en México. La edición inicia con Christian y Randy Orton. La víbora domina a su rival a base de golpes, patadas y quebradoras. Hasta que Seamus y Cody Rhodes reciben el relevo. Los técnicos dominan a los rudos, pero como no, los villanos atacan a sus rivales cuando el árbitro no ve. Así que Randy Orton se va donde Cody Rhodes lo golpea a más no poder. Y se van hacia el backstage, así que el combate pasa de ser una de tercias a una en parejas. Los presentes en el ring siguen luchando. John Morrison domina al campeón mundial peso pesado, pero Mark Henry, gracias a su fuerza, contraataca al volador. Le aplica el abrazo del oso y John Morrison logra liberarse. Al final Seamus golpea a Christian entre el público mexicano. Y el campeón mundial peso pesado remata a John Morrison con la World Strongest Slam. Hace la cuenta de tres y se lleva la victoria. Un sólido combate inicial para encender a la fanaticada. Y bueno, era la típica lucha de tercias previa a un pay-per-view para calentar las rivalidades. Ya que Randy Orton se enfrentaba a Cody Rhodes en Vengeance y Christian se enfrentaba a Seamus. No he mencionado que este Raw era el previo a Vengeance del año 2011. Mientras tanto, el campeón mundial peso pesado Mark Henry seguía luciendo fuerte en su era del Hall of Pain. Tras ello muestran el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En backstage, John Ainatis habla por teléfono y aparecen las hermanas Bella. Le dan un buen besito en la mejilla y agradecen a John por no olvidarse de Monday Night Raw. De repente ahí aparece Ricardo Rodríguez. El gerente general le dice que espere, pero seguido ahí sale Alberto del Río. Le dice a John que se ha vuelto loco ya que él necesita un compañero de su misma estatura y complexión. A lo que John le dice que el ganador de esa noche nombrará la estipulación oficial del combate del domingo. Ya que en Vengeance, John Cena se enfrentaba a Alberto del Río por el campeonato de WWE. A continuación, Eve Torres, acompañada de Kelly Kelly, se enfrentó a Natalya, acompañada a la campeona de Divas Beth Phoenix. El combate fue bastante breve, que duró un minuto. Natalya fue con todo a por Eve, nada más sonar a la campana. La dominó a base de golpes, pero Eve logró contrarrestar, conectó una moonsault y se llevó la victoria. Clásico combate de relleno de las Divas. En aquella época aún desgraciadamente las mujeres no eran tratadas como hoy en día. Tristemente lo usaban como el reino del programa, el momento donde los fanáticos iban a mear o a tomarse un descanso. A continuación, CM Punk entra en escena con su tema de Cult of Personality. Recibe una gran ovación, la gente quería mucho a CM Punk en esa época, no como en la actualidad en 2022, que es todo lo contrario. En fin, ahí entran el Miss y R-Truth, se burlan de los mexicanos hablando en español, creo que dicen cállense estúpidos. Y luego el Miss le mete mierda a CM Punk, le dice que está sudando porque recuerda que le dieron la paliza de su vida en Hell in a Cell. Le pregunta a ver qué le duele más que si ellos le impidieran tener una oportunidad por el campeonato de Weidole Weidole mucho tiempo o que hicieran algo que nunca pudo, sacar a Triple H del poder. Cabe recalcar que el Miss y R-Truth fueron despedidos tras lo ocurrido en Hell in a Cell por Triple H, pero cuando John Arinatis, la semana anterior a este Raw, se convirtió en gerente general, trajo de vuelta al Miss y a R-Truth. En 2-6 suena el tema de The Game, Triple H entra en escena y se da la siguiente lucha, CM Punk contra el Miss. El Chicago May domina gran parte de la lucha a base de puñetazos, patadas, incluso un lazo al cuello desde la tercera cuerda, pero R-Truth le da la ventaja a su compañero atacando así en pan cuando el árbitro no ve. Incluso lo golpea con una botella de agua, así que Triple H ya se pone de mala hostia y va a por el 53 veces campeón 24-7. Drebentai sale, yo no le notis, y dice que hay un problema migratorio y que quiere hablar con Triple H. Vemos a John con los agentes de migración y se lo llevan a los bastidores, ya que según ellos había un problema migratorio. El mundo al revés, ya que normalmente sucede todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en fin, yo le notis quería sabotear a Triple H y mientras tanto el público mexicano lo abuchea. El combate continúa, CM Punk sigue dominando al Miss, le conecta su clásico comeback, lo lanza contra el esquinero, toma rodillazo, toma bulldog y toma codazo biónico desde la tercera cuerda. CM Punk busca al Goat Sleep, pero el Miss se sale de ahí, busca su finisher, pero Punk lo empuja donde R-Truth le hace el todopoderoso paquetito y se da la victoria por la cuenta de tres. Un gran combate con un buen final, normalmente odio el paquetito, pero cuando desarrollan bien un combate, le dan su debido tiempo y ves que los rudos no paran de molestar al técnico durante el combate, a veces el único recurso es el paquetito. Un final inteligente por parte de CM Punk, quien se lleva la victoria, pero eso sí, tras la lucha, R-Truth y el Miss como buenos delincuentes, le dan una paliza a CM Punk, el personal de seguridad lo separa, pero aún así a estos dos les valen madres, ya que R-Truth le aplica su finisher y el Miss más de lo mismo, dejan a CM Punk tendido en la lona tras una buena golpiza. Al final todo ello desembocó en una lucha en parejas, en donde CM Punk y Triple H se enfrentarían a R-Truth y al Miss ese mismo fin de semana en el pay-per-view Vengeance. WWE muestra un vídeo promocional anunciando la llegada de WWE Network, que según ellos en esa época sería en 2012, aunque al final se estrenó dos años después, en 2014. Mientras tanto, muestran a un grupo de mariachis bailando y tocando en la Ciudad de México. Posteriormente, Jack Swagger, Dolph Ziggler y Vicky Guerrero entraron en escena, esta última con un traje típico mexicano. Esta gritaría en español con permiso, diría que a pesar de residir en El Paso, Texas se considera una diosa de México e incluso se autonombraría la Angelina Jolie de México. ¡Ajá, se mamó! Aunque según ella no tiene que lidiar con niños adoptados y mocosos. Anuncia que en Vengeance, Dolph Ziggler y Jack Swagger se enfrentarán a Evan Bourne y a Kofi Kingston por los campeonatos en pareja. Entonces el campeonato estadounidense, Dolph Ziggler, toma el micrófono y dice que hay mucha gente que quiere salirse de México para irse al país más grande del mundo, los Estados Unidos de América. Luego Jack Swagger toma el micrófono y canta el himno nacional estadounidense. Por supuesto, el público mexicano abuchea a más no poder. Aquí vemos a todos los carnales con el pulgar abajo. El público hace cánticos de México. Entonces ahí entra Zack Ryder y se enfrenta a Jack Swagger mano a mano. Un squash que duró 20 segundos. Zack Ryder conectó su finisher y se llevó la victoria sin mucha complicación, sorprendiendo a Jack Swagger. Tras la lucha, los villanos atacan a Zack Ryder, pero Mason Ryan entra en escena y demanda un combate ante Dolph Ziggler. Así que seguido, el campeonato estadounidense se enfrentaba al Batista 2.0. Básicamente Mason Ryan se lo madreale a una tremenda paliza. ¡Qué buen selling el de Dolph Ziggler! Vende genial a su rival. Y bueno, Vicky Guerrero abocetea a Mason Ryan. Este último se pone de mala hostia. Revienda más no poder a Dolph Ziggler y el árbitro manda a sonar la campana. Así que la lucha termina por descalificación. Todo esto, más que una lucha, me pareció un segmento. Muy barato el final del combate por descalificación con un Mason Ryan que pierde la cabeza. Y para mí lo único interesante de todo esto fue la promo de la Angelina Jolie de México, Vicky Guerrero, quien siempre ha tenido un gran micrófono y se hace odiar ante la fanaticada. Antes del combate estelar, John Cena se encuentra con Jim Ross. Este último le dice que ya está viejo y que no quiere luchar el combate. A lo que el rapero mayor le dice que él es un miembro del Salón de la Fama, que tiene la mejor voz en la historia y que él se encargará de Alberto del Río, tranquilizando así a Jim Ross. Mientras tanto, Michael Cole se burla del comentarista, asegura que derrotará a John Cena y le dice al público que debe de apoyarlo, ya que según él, su esposa es mexicana. Ahora sí, señores, el combate estelar, el campeón de WWE, Alberto del Río y Michael Cole se enfrentaban a John Cena y el Hall of Famer Jim Ross. Curiosamente, el héroe local Alberto del Río, en su país natal, México, como campeón mundial de la empresa número uno de lucha libre, no recibe la misma ovación que el pinche Cena, ya que este, nada más entrar, retumba el estadio. Los mexicanos como locos al ver a John Cena. Y aquí es donde se demuestra lo buen villano que era Alberto del Río, quien pese a estar en México como campeón mundial, he recibido principalmente con abucheos. Es verdad que en la vida real para muchos, Alberto del Río también es un villano, como JBL y muchos otros más, pero oye, en la programación, en televisión, como personaje lo hacía muy pero que muy bien, y eso es algo que se valora de él. Nada más sonar la campana, Michael Cole le dice a Alberto del Río que él quiere empezar, entonces los comentaristas se ven cara a cara, y Jim Rose le da un buen derechazo a Michael Cole, callándole la boca. Ahora sí, Alberto del Río y John Cena intercambian golpes y bueno, más que una lucha en parejas, es una lucha mano a mano entre el mexicano y el estadounidense, ya que los comentaristas no tienen ni el 5% de participación en esta lucha. Alberto del Río castiga a John Cena durante gran parte del enfrentamiento a base de llaves y derribadas. Este contrarresta gran parte de los golpes de su rival y trabaja su espalda. John busca el ajuste de actitud, pero Alberto lo lleva a un suplex alemán. Alberto lo sigue machacando, pero John Cena poco a poco se va recuperando, va cogiendo energía y por supuesto, ya sabéis lo que se viene, el momento más esperado por toda Latinoamérica. ¡Su mítico comeback! Toma con el hombro, toma con el hombro, ese golpe lo levanta, lo echa, you can't see me, no me puedes ver, busca el ajuste de actitud, pero como de costumbre, su rival lo esquiva. Un clásico. Entonces Alberto le da el relevo a Michael Cole, este último no quiere luchar con John Cena, pide piedad ante su rival que por favor no le haga daño, pero a John Cena le vale, no le importa, le da completamente igual, le aplica a su finisher el ajuste de actitud y luego señala a Jim Ross, le da el relevo y así es como el oriundo de Oklahoma le aplica la Angelock y se lleva la victoria. Pensándolo en caliente, Alberto del Río no tuvo la mejor presentación, siendo mexicano, luchando en México y siendo el campeón mundial de la empresa, pero no nos olvidemos que el show, pese a celebrarse en México, estaba enfocado al público estadounidense que lo veía en su televisión. No era un house show para contentar a la fanaticada de la arena, sino más bien un show semanal más para continuar con las historias que hay en la programación. Bueno, además, siendo sinceros al público, realmente eso no le importó, ya que la gente estaba loca por John Cena, amaban mucho más al rapero mayor que al mexicano y Alberto tampoco quedó del todo mal parado, ya que él no recibió el pin, sino que Michael Cole. Por eso probablemente buquearon un combate en parejas, donde principalmente lucharon John Cena y Alberto del Río y al final Michael Cole era humillado recibiendo el pin. Eso sí, tras el combate, Alberto del Río ataca al pinche Cena, pero este último contrarresta y le aplica un ajuste de actitud. Toma el micrófono y cuenta hasta 7, pero aún así sigue castigando a Alberto del Río. Lo ataca con la escalera metálica, de nuevo toma el micrófono y cuenta hasta 10, haciendo alusión a la estipulación que había escogido para el domingo. Sí, un combate de último hombre en pie por el campeonato de WWE en el pay-per-view Vengeance. Así es como finaliza este programa. Eso sí, cuando el show se salió del aire, seguido John Cena se enfrentó a Alberto del Río mano a mano por el campeonato de WWE y la lucha terminó por descalificación, ya que Ricardo Rodríguez golpeó al pinche Cena. Por lo que leo aquí, tras ello John Cena tomó el micrófono y Carlos Cabrera lo tradujo. El pinche Cena dijo que México debe estar orgulloso del campeón de WWE, Alberto del Río, de Sin Cara 1, de Sin Cara 2 y de Rey Misterio, y que la historia no puede estar escrita sin ellos. Finalmente agradece a México y ahí es donde termina el speech de John Cena. Ahora leeré la opinión y la experiencia de mis seguidores que fueron aquella noche a dicho evento hace 11 años. Neto Licón dice, fue una belleza. Sí, pudo ser el mejor card, pero la gente lo vivió increíble. El pop así en punk fue glorioso. Y Vince aprendió que acá se aplaude al paisano, incluso con los trucos para que se le dé el hit. Alberto del Río nos insultó, también Ricardo Rodríguez, y WWE tuvo que editar el audio. Fernando Salazar dice, recuerdo ese año, aunque la WWE quiso seguir el plan de grabar shows en México por varios años. Decidieron dar marcha atrás porque a las afueras del Palacio de los Deportes vendía mercancía pirata y eso no le agradó a los directivos. Por eso ya no regresaron en ese formato. Héroe del Distrito dice, yo estuve ahí, la raza sí estuvo prendida. WWE quería que Alberto saliera como rudo, pero la gente se le entregó con todo. Estuvo entretenido. George 420, el marihuanero, dice, yo una vez fui a ver Raw en el Palacio de los Deportes con mi carnal, mi primo, y tío, y tía. Fue ensado que fuimos y fue genial ver mis luchadores del momento. Tendría unos 9-10 años, aprox. Fue lo más emocionante de mi infancia, la primera y única vez que grabaron un show aquí. Beyond the Robes dice, el main event fue John Cena y John Rose contra Alberto del Río y Michael Cole. GGG, afortunado de ver luchar a esos gladiadores. Alexe Delegars dice, yo estuve ahí con mi hermano, fue mi regalo de cumpleaños, dos años antes del fallecimiento de mi papá. Fue un show previo a Vengeance. Recuerdo perfecto que Jack Swagger empezó a cantar el himno gringo y todos lo empezamos a buchear y hacerle cánticos. Dignos de Partido del América, recuerdo que en una parte Samus persiguió a alguien hacia el público, no recuerdo quién fue. En ese momento yo era el más fanboy de John Cena y recuerdo casi llorar cuando lo vi agarrarse a golpes con Alberto del Río. Es uno de los recuerdos más hermosos que tengo, de un tiempo en el que todo era mucho más sencillo y siempre recordaré ese día. Otro dato es que al parecer editaron el audio de la audiencia mexicana en gran parte del show en televisión, ya que gritos como culero nos escucharon en la transmisión. Los shows fueron grabados en sábado y domingo respectivamente. Y ese día presentaron a mil máscaras para el Hall of Fame. Diego César dice, fue increíble el tremendo grito del recibimiento de John Cena en Raw. Ni al campeón Alberto lo recibieron tan fuerte. Checo Beto dice, tenía 10 años cuando fue sin dudas una gran noche que a día de hoy atesor. Recuerdo cuando Vicky Guerrero salió con Dolce Higler y Jack Swagger, este último cantaría el himno estadounidense. Y nosotros lamentamos la madre y abuchamos, respondimos México. El recuerdo de aquella noche, aquí vemos una foto de John Cena firmada por él mismo. Jorge Salgado dice, para mí ese momento fue de lo mejor. Ver de cerca a los luchadores que veían la tele. Son esas experiencias que te quedan marcado para siempre. Emiliano dice, tenía 10 años. Me parece curioso que Alberto del Río hacía tan bien su papel de Gil que en su propio país lo abucheaban, incluyéndome, jaja. Y a Pokémon John Cena lo aplaudíamos a más no poder. También ver en persona el titantrón y la intro contra la pirotecnia, wow. Christy dice, no tengo vídeo pero fue épico. Aparte vinieron las velas en su buen momento y John Cena, el patrón aún no se las afaba. Así que bueno, ya he leído muchos comentarios sobre mis seguidores que asistieron al Raw de 2011 en México. Y bueno, este ha sido el resumen, la retro review sobre este show semanal en la Ciudad de México. Si apoyáis mucho este vídeo, el viernes subiré el SmackDown que se celebró en México el día después. En donde se vio el enfrentamiento de máscara contra máscara entre sin cara azul y sin cara negro. No olvidéis compartir este vídeo con vuestros panas, los que fueron a ver este show en su época. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Seguirme en mis redes sociales para estar atentos a las últimas noticias del canal. Y nada más, os mando un abrazo, ser felices y nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5. Arabia me pone crazy, quieres una review. Te hago un detrás del K-Fave, también manejo tops. La historia del Undertaker. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5.